bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar un tutorial sobre cómo diseñar un blister de un cero personalizado para cumpleaños de modo sencillo y práctico con camba gratuito para ello nos vamos a la plataforma camba nos vamos a crear un diseño nos vamos a elegir el tamaño y vamos a trabajar con centímetros vamos a ingresar la medida en este caso 21 centímetros por 29.7 que viene a ser un a4 creamos un diseño y sobre ello vamos a realizar la composición primero me voy a archivo me voy a configuración mostrar reglas seguidas para poderlo trabajar me voy a archivo configuración mostrar márgenes sangrado de impresión para poder colocar la plantilla como ustedes pueden observar es un tamaño 4 de yo voy a ingresar la plantilla que previamente yo les estoy dejando en la casilla de descripción me voy a archivos subidos y es este molde de blister que les estoy dejando para que ustedes se lo puedan descargar me voy a abrir y se va cargando lo que es la plantilla en este caso esta plantilla vamos a trabajar con dos medidas tanto en tamaño a4 que viene a ser esta que estamos elaborando y otra en a5 vamos a expandir por todo el tamaño de la hoja justo hasta llegar al sangrado de impresión que viene a ser los bordes una vez que está listo voy a comenzar la personalización en este caso es una imagen en png que es formato transparente ahora lo que voy a colocar es una línea guía para ello me voy a la parte superior arrastró la línea guía hasta 12 centímetros puesto que en la parte superior voy a colocar el nombre de la cumpleañera y algunas imágenes y en la parte inferior va a ir colocado el blister de golosinas me voy a subir archivo voy a colocar el fondo y otras imágenes adicionales puesto que estoy trabajando bajo esta temática que es intensamente y voy a seleccionar las imágenes en png y voy a proceder a cargarlos una vez que está cargado simplemente doy clic arrastró y voy a arrastrar todo el diseño que viene a ser el fondo sobre el tamaño de la hoja una vez listo le doy clic derecho capas al fondo en este caso se va a colocar al fondo y sólo me va a mostrar todo lo que es el borde puesto que está en imagen png ahora en la parte superior voy a colocar lo que son las imágenes teniendo como guía la línea que he trazado ahora clic derecho me voy acá para mostrar las capas y voy a superponer lo que es la plantilla para poder trabajar mucho mejor las imágenes en png y poderlos cortar así de este modo adecuó ahora lo que voy a insertar es la tipografía en este caso me voy a elementos voy a ingresar un fondo previamente un círculo ver todo voy a ingresar este círculo esta circunferencia que me va a servir para la base de lo que es el texto simplemente voy a acoplarlo de este modo ahora en cuanto a la tipografía yo puedo seleccionar la misma tipografía de canva caso contrario puedo utilizar otra plataforma de texto puesto que este texto sería ya personalizado de acuerdo a la temática que estoy elaborando en este caso voy a trabajar con un adicional que viene a ser la plataforma font meme que tiene en la fuente tipográfica de intensamente simplemente lo que voy a hacer es insertar el texto en esta sección me voy a la parte inferior voy a seleccionar el color en este caso color blanco y el tamaño de fuente voy a ampliarlo un poco más generar ahí como ustedes observan está en una fuente tipográfica pero en png clic en este recuadro y descargar y he descargado lo que es la imagen la fuente tipográfica en png ahora me voy a subido subir archivo y voy a subir las fuentes en png en este caso he generado otras adicionales también para completar lo que es el texto en la parte superior voy cargando el texto ahora simplemente con un clic voy adecuando el texto en esta circunferencia ahora para generar un poco más de contraste me voy a editar la imagen y voy a seleccionar sombras brillante ahí voy a seleccionar el tamaño de sombras en este caso color negro y bueno de esta forma voy acoplando todos los textos adicionales que tengo también un texto adicional en la parte inferior del blister que voy a hacer el pegado y bueno me va quedando de esta forma y el blister en tamaño a4 y en esta zona donde vamos a realizar el pegado de las golosinas y el blister ahora nuevamente me voy a archivo crear un diseño en este caso tamaño personalizado en centímetros y voy a crear un a4 en el lado horizontal ahora me voy a subidos en este caso voy a seleccionar la misma plantilla voy a ampliar por todo el sangrado justo hasta el medio este viene a ser una plantilla un tamaño a5 puesto que voy a trabajar con lo que es un pote de plástico para rellenar con las golosinas ahora voy a seleccionar el fondo y voy a seleccionar la imagen en png y voy a trabajar bajo esta temática que es pau patrol de igual manera como la misma mecánica anterior voy a ampliar el fondo por todo lo que es la plantilla y lo voy a colocar al fondo nuevamente la imagen en este caso una imagen grande en el centro ahora voy a colocar una circunferencia de la parte inferior puesto que este va a ser como una guía de pegado de lo que es el pote de plástico me voy a archivo círculo voy a seleccionar este círculo y voy a escalar a medida en este caso 8 x 8 voy a arrastrar la parte inferior y voy a colocar en este caso el color tomando de la muestra de fondo ahora nuevamente voy a colocar otra circunferencia en este caso en este caso una circunferencia tipo gold voy a seleccionar esta que también es gratuita y voy a escalar a medida en este caso 7 x 7 y arrastró y centro y bueno de esta forma voy a obtener ya el segundo diseño en este caso esta es la guía de pegado donde voy a insertar el pote te voy a insertar un texto adicional para colocarlo en la parte superior que viene a ser el nombre de la cumpleañera en este caso el nombre voy a agregarle un efecto me voy a efectos me voy a contorno y voy a agregarle un contorno que viene a ser el mismo color que estoy trabajando y voy a agregarle un grosor y voy a indicar color blanco de este modo voy a trabajar lo que es el texto para colocarlo en la parte superior y bueno finalmente ya queda mi diseño ahora lo que voy a hacer es seleccionar todos los elementos control c control v y voy a arrastrar a la parte derecha y colocarlo de este modo una vez finalizado me voy a archivo descargar ya está en la fuente predeterminada ustedes lo pueden descargar en png o en formato jpg pero en este caso para impresión lo voy a descargar en pdf para impresión ahora clic en descargar y automáticamente espero la descarga de este diseño en pdf directo para su impresión y bueno finalmente obtengo este diseño espero que les haya gustado lo pongan en práctica no olviden de suscribirse activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos